En esta oportunidad vinimos a la clínica odontológica del doctor Nicolás Olmedo, que está ubicada aquí en Bolívar San Juan, al 67, para conocer sobre nuevos aportes que llegan desde Europa. El doctor estuvo hace algunos días recorriendo algunas ciudades del viejo continente con nueva información, nuevas metodologías y también conocimiento sobre nuevos equipamientos. Aquí la nota. Doctor, ¿estuvo en Europa por trabajo? ¿Fue a un congreso sobre novedades odontológicas? En realidad todos los profesionales que tenemos preocupación por nuestros pacientes tenemos la obligación de ir a congreso y si se puede también viajar para enterarnos de que si lo que estamos haciendo es lo último, es lo mejor o hay cosas nuevas. Como tengo la suerte de haberme recibido de odontólogo en París, entonces me invitan de los hospitales, de las clínicas odontológicas. ¿Hay diferencias en la atención odontológica entre Europa y Argentina, doctor? Algunas. Desde el punto de vista profesional no hay problema, los conocimientos teóricos son iguales tanto en Argentina como en cualquier país europeo. Lo que hay sí diferencias es en las técnicas, los elementos con los cuales tenemos para trabajar. Por ejemplo, la mayoría de las clínicas y consultorios odontológicos de Argentina para hacer una impresión, toman con siliconas, después le agregan yeso, lo mandan al laboratorio y se hacen una serie de pasos que algunos son bastante engorrosos y se demoran entre un mes, un mes y medio, hasta que tenemos una corona lista para poner en boca. Yo le paso al paciente el escáner, que no es otra cosa que un sensor en 3D y tengo una imagen, que la veo plana en la computadora, pero es una imagen 3D y esa imagen yo la paso a un equipo, que es una fresadora, que me trabaja la corona de porcelana y en una hora tengo la corona lista en lugar de demorar un mes y medio. ¿Y ese equipamiento se puede traer a nuestro país? Sí, hemos traído varias. Por ejemplo, para hacer plasma rico en plaquetas ya nos independizamos del laboratorio, no tenemos que recurrir al bioquímico, tenemos un equipamiento para hacer células madre y plasma rico en plaquetas que nos posibilita hacer el tratamiento en el día. ¿Qué otras novedades nos puede comentar, doctor? También hemos traído un equipo para hacer oxígeno y ozonoterapia, lo cual es muy útil porque mejora la cicatrización, aumenta la irrigación sanguínea, disminuye el tiempo de espera, pero lo más importante tal vez sea un equipamiento que es con un software especial. Nosotros ya no tenemos que hacer las cirugías convencionales para colocar implantes. ¿Qué es lo que viene en el futuro en tal sentido? Bueno, lo último y lo que es más impresionante tal vez, lo que se viene son los robots cirujanos. Pero con la salvedad que hay que tener en cuenta que nunca se va a poder eliminar al médico. Es decir, siempre hay que hacer un diagnóstico, lo tiene que hacer el odontólogo, hay que hacer un plan de tratamiento y luego continuar con el postoperatorio. Es decir, que como en toda la cirugía, en todo acto médico, lo más importante es la relación médico-paciente. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias.